Si a esta noche no me hagas más difícil la de vida No quiero presenciar como te dejas No más eso te pido Vida mía y si vas a ir te mueves más largas Y terminemos esto en un segundo No quiero estar llorándote en amor Vivir esperanzado por el mundo Que me sirvan tu adiós como tequila Pero quiero tomar de un solo golpe No me verás llorando entre la gente Voy a llorarte solo Como un hombre que me ha recibido Como un poquito Y si debas de aquí que sea paciente Te llevas la esperanza de un mañana Que me sirvan tu adiós como te dejas Que me sirvan tu adiós como tequila No quiero tomar de un solo golpe No me verás llorando entre la gente No me verás llorando entre la gente Voy a llorarte solo Como un hombre que me ha recibido En vosotros como a mi vida Y si debas de aquí que sea paciente Te llevas la esperanza de un mañana A ver si así te salgo De mi mente No se despeguen A Vicente Fernández Y además, el Team Marcus estará con nosotros, también Lupino Rivera, exactamente la vida, además, no se les vea. Recupera todos los viajes que no hiciste en 2021 por los descuentos de Webby en jazz.com. ¡Ya vas a llevar este hotel con hasta 50% de descuento y su auto de carteles con después de exclusivos para que digan! ¡Ya vas a ir acá! ¡Ya vas.com! ¡Los viajes de volaris!